Estamos en la Plaza Bolívar, donde están concentrados los cuatro poderes políticos, eclesiásticos y... Vamos a ver, comencemos por la Catedral Primada de Colombia y miramos hacia arriba, por favor. La que está arriba en la cruz se llama Santa Isabel de Inglía, que es la patrona de Bogotá, el que está mano izquierda, San Pedro Claver, patrono de los isclavos, la mitad, Santa Rosa en el Perú, San Pedro y San Pablo, Apóstoles en el Perú. Los números romanos en 1814, adentro están los restos de Gonzalo Mínez de Quesada, el que Punga Bogotá, los de Antonariño, dos tumbas, dos cardenales, el mármol, y en la vela, tres, también las capillas, no por religión, por arte va la penaltra, porque el arte es bonito. Enseguida de la Catedral, el convento de Mojas, hermanas, clareizan de clausura, la ventana de la vela. Se sigue la capilla, el salario, está abierta, están los muertos cuadros de Arce y Ceballos. El edificio que sigue, Palacio Cardenal Iso de la Curia, y como toda la cuadra pertenece a la iglesia, atrás está el Tribunal Superior Eclesiástico, que mandan todas las arquitectonomias y responde al Vaticano, porque está en todo el carcel de la iglesia acá. Desde la esquina, de las tres banderas, hasta la cúpula, el primer colegio que establecieron los padres jesuitas en el año 1804, Colegio Mayor de Sebastián. Ahí estudiaron Camilo Torres, Antonio Lariño, Rica Ortega y Satanás. Como fue el primer colegio, ahí estudiaron 25 presidentes de Colombia. Le van a nombrar cinco presidentes. Mariano Zina Pérez, Mizar Páster Navrero, Carlos Gira Restrepo, Gustavo Raspella, Alfonso Pérez Gérez y Laureano Gómez. Y el resto lo consiguen ustedes, siempre que son 25. Después del colegio, le sigue el edificio nuevo congreso, que es el Senado, y la Casa Arariño atrás. Este congreso Capitolio le dicen el enfermo de piedra o la piedra enferma, porque este edificio tardó 85 años en construcción, debido a las guerras civiles de nuestro país entre liberales y go. Se acaban las guerras en el año 1848. En ese entonces estaba el presidente Tomás y Piano Mosquera, se inaugura, le decían las cachotras, era de Popayán, fue dos veces frente a la república. Arriba son los grifos o gárgolas, la arquitectura es el edificio griego-romana y las comunas gónicas. La arquitectura de este de frente es no clásica francés. Este edificio era el francés. Antiguamente en unas galerías, lo venían a las telas de Europa y España, cuando gotara pequeña, se llamaba el edificio de los arruglas. El francés fracasó económicamente, le decían en el Paco de Seguro un incendio y se largó. El incendio fue en el año 1905, antes del 9 de abril. Alguien se pierde mucho archivo de Bogotá. Hoy en Dalíza, el Palacio Luis Oriévano, en memoria de Dalíza Oriévano, al que al día mayor no votaba exactamente Peñaloc. Este Palacio de Justicia sabemos que la toma fue del M19, el acto político, el 6 de noviembre de 1985. Sabemos que está el presidente de Elicerio Tancur. Para la Corte Suprema de Justicia, los jueces del Estado, se entran los carotantes, un cañonazo totalmente destruido. ¿Cómo será la destrucción tan total? Que el incendio se incendia y se viene el techo para abajo. Ya solamente las colinas para los magistrados, que están en vivos, que están en cafetría, los pasan caminando aquí hasta el Museo 20 de Junio, los entran, se los llevan, los torturan y los desaparecen. Hace 30 años que lo faltó para las filas. Bueno, la casa amarilla que está en la esquina, esa casa actualmente era casa del Instituto Cultura y Turismo, pero antiguamente se le llamaba casa a los comuneros o criollos, que es la raza entre españoles e indígenas. Si esta casa era los criollos, ¿qué vendría a ser esta casa a la esquina? Eran los españoles, pero a los españoles le decían chapetones, porque tenían bolsas, ya van a terminar, pero decían chapetones y criollos. Subiendo hay un local que le dicen la puerta falsa, es popular, ese local pertenecía a esta casa, o sea, era el solar. El 20 de julio de 1810, era un viernes, esto es una plaza de mercado, estaban crudos y mestizos muratos haciendo mercado, cuando de pronto aparece la disputa por un florero entre el señor Llorente y la licención, busca un pretexto, y le pide prestar un florero para atender a un español. El otro le dice que no, porque no usurpa las tierras, a imponer culturas y a robarse el oro, que no merecía tal recibimiento. Sin embargo, colocan el florero entre la mesa, entre chalecha la mesa se mueve, el florero rueda acá y se rompe. A como se rompe, empieza la pelea entre la casa, el señor Llorente dice, a mí me respeta la casa de Carado, a pelea la calle con una escoba, a punta de escoba se le saca por el celular, por la puerta de la pasada. En el momento que ellos salen allá, y son un actito de los cronios, por ese batón se asoma un señor que le llama al tribunal del pueblo, José José Gómez, arremete con un discurso, logra convencer a los cronios para que se subleven contra los chapetones, se logra la sublevación, lo que llamamos hoy en día la independencia país, logra en 1810 tras eso. Y por último, que ya la pena. Aquí el colegio, hacia arriba, hay una iglesia que se llama la iglesia San Ignacio Loyola. Frente a la iglesia hay un jardín, está la tatuada José Luis de Cuervo, el de la calle a la literatura. Si llegan a la parte de atrás, van a encontrar dos murales grandes de piedra, ahí están las proclamas de Antonio Nariño, los derechos de hombre, escritos en piedra. Le sigue la casa Manuelita Sánchez, un museo, el museo de arte colonial, y le sigue la primera casa de imprenta de Manuel de Socorro Rodríguez, donde se escribió el primer periódico que se llamó La Bagatela. Entonces, Antonio Nariño lo que hace es traducir los derechos, los imprime ahí, y los deja escrito en un área de piedra. Un poquito más arriba está el Teatro Colón. Frente al Teatro Colón, antiguamente en el Palacio de San Carlos, y actualmente en la Cancillería, hay una placa en latín, se le llama La Noche Setemprina, Santander atenta contra Bolívar, problemas de romance. Ella le advierte, salta como en esa ventana, y Corón de Manuelita, y después se tiene que esconder por la quinta de Bolívar, y a un cuente por tres días, se enferma, y cuando vea Santa Muerta, muere. Al frente, hay un mural en Valdosín, donde está la Reina Isabel, haciendo la entrega a Cristóbal Colón de las trece embarcaciones, Vintanilla de Santa María, Camerín del Carmen, Luzalte Abenaño, en la esquina allá del Centro Cultural, Gabriel García Márquez, Museo Botero, Biblioteca Luis Ángel Lango, y El Chorroqueo. El Chorroqueo, para terminar. De la Casa Elito Cultural y Trimó, hacia allá, vas a encontrar el Museo de la Policía, donde están las armas de Pablo Oscar Cácero, el primer observatorio astronómico, que hizo el Brásico de Caldas, el Museo de Santa Clara, que es un museo muy bonito, el Instituto Cultura y Turismo. Y como tenemos los padres agustianos aquí, los padres salesianos allá, pues allá están los padres agustinianos, entonces se llama Un Museo El Cláusio San Agustín. Llegando a la esquina del Batallón Guardia, presidencial número 37, ahí está el Museo de Sadio Caldes, la Casa Ríos, el Ministro Hacento, y la Iglesia de Carme. Los cambios de guardia son miércoles, viernes, y domingos a las tres, y todos los domingos son las tres museos. Carlos Rubio, pues para hacer un museo. Gracias. Jefe.